Diálogo con Autores La breve reseña de nuestro invitado especial. Coordinador del Semillero de Investigación Estudiantil Mitos, gestor del proyecto de vinculación con la Sociedad Orotopía 2015-2020, varios artículos publicados y un capítulo de libro titulado La Comunicación y las Transformaciones Culturales en la Sociedad Contemporánea Junio 2019, publicado bajo el sello de la editorial UDMACH. Licenciado, sea bienvenido usted a este espacio. Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación al Centro de Investigación. Estas iniciativas siempre hay que apoyarlas, visibilizar las actividades que se desarrollan dentro de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Licenciado, sea bienvenido en este espacio. Ahora compartiremos unas pequeñas preguntas que nos gustaría tener su respuesta. En la construcción de sus manuscritos, ¿la inspira alguna persona o alguna situación en particular? Yo creo que el publicar las ideas o las actividades que se desarrollan dentro de la misma carrera o de la academia o de los procesos de investigación y vinculación es el primer escenario y que llama a que estas ideas sean publicadas para que de una u otra forma se difundan hacia los demás y que tengan como experiencia esto. Claro está que hay un principio. La llegada de Fernanda a la carrera de comunicación cambió el chip de todos, creo que de todos, de mí cambió totalmente, tomando en cuenta que ella nos invitaba a escribir, nos invitaba de una u otra forma a entender qué cosa, en que las ideas no solo deberían quedar en el aire, sino que también deberían estar escritas para que sean de una u otra forma, que lleguen a todos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más de Diálogo con Autores. ¡Suscríbete al canal! Nuestros dominios de investigación son Desarrollo social, economía, empresa y productividad, salud y bienestar humano, biodiversidad y ambiente, tecnologías de la información y la comunicación. Dirección de investigación UDMACH Volvemos con más de Diálogo con Autores. En esta ocasión, profesor, tenemos una segunda pregunta para usted. En el proceso de arbitraje de su capítulo publicado en la editorial UDMACH, ¿cree usted que el dictamen de los evaluadores ayudó a mejorar la calidad de su manuscrito? Hay que notar que en el libro que hicimos dentro de la carrera de comunicación, yo era el único que hablaba desde otra parte de la comunicación. Los demás capítulos hablan desde la comunicación social, de cómo interactúa la comunicación social con la sociedad y más, pero mi capítulo hablaba directamente de cómo las marcas trabajaban directamente para el desarrollo territorial. Al inicio, Patricia Nigro, que fue la que compiló el libro, me dijo algo que a mí me asustó un poco, porque realmente era mi primera vez de escribir un libro, de que nunca había desarrollado estos temas. Entonces, que básicamente el seguimiento de esto iba a ser que ella también iba a asimilar lo que yo estaba exponiendo. Luego en el arbitraje fue interesante, pues la primera evaluación fue para poder cambiar algunos espacios de estilo, recordemos que era mi primera vez cambiar el estilo, algunos elementos. Luego en el segundo también me llamaron a cambiar algunas cosas y lo interesante del arbitraje fue que al final, al final me pidieron que haga una especie de resumen. Entonces, utilizando todo esto que ya había desarrollado en clases, hicimos ocho ideas para poder cerrar el capítulo. Yo creo que el arbitraje fue esencial para que el capítulo de este libro tenga una fortaleza académica, investigativa y que de una u otra forma sirva para poder mejorar. Yo como escritor novel, para poder escribir de mejor manera. Yo creo que lo bueno de todo esto es que todos los trabajos que se hacen dentro de la universidad son arbitrarios, los evaluan por fuera y eso ayuda a crecer no solo al profesor, sino a la universidad y al conjunto de profesores. Y eso ve a los estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos seguir conociendo más de sus experiencias en próximos capítulos. No, sí, agradecerles a ustedes por la experiencia, por el espacio, de difundir lo que nos ha pasado, de este crecimiento que tenemos nosotros como docentes, de no solo dar clases, sino también de escribir y a su vez que esto que escribimos se ha evaluado por externos. Agradecer siempre a la gestión del departamento y el comité y las personas que están detrás de todo este sistema editorial. Yo creo que las personas que están detrás de este sistema editorial entendieron y saben la importancia de escribir y entienden cuál es la dinámica de hacer que nuestras ideas sean escritas y luego también reproducidas. El orgullo de tener un capítulo, un libro, yo creo que eso nos llena. Yo creo que a un docente le llena muchísimo eso, tener un capítulo. A mí me cambió la vida, llevaba a mi familia, también me llamaba mucho la atención porque realmente escribir un libro es parte de la vida, o escribir un capítulo es parte de la vida. Agradecerles mucho y sigan adelante. Amigos y amigas, les agradecemos por su atención. No se olviden de seguirnos en las cuentas oficiales de la Dirección de Investigación en Facebook como Centro de Investigación e Instagram investigación.utmash y en el canal de YouTube de Universidad. Los esperamos en la nueva entrevista del segmento Diálogo con Autores. Diálogo con Autores Dirección de Investigación Utmash